Este año vamos de naranja, llevamos a nuestra chica en la camiseta vestida con el encaje de mujeres que hicimos el año pasado. Por la parte de atrás también hay otra parte del dibujo del año pasado, cuando nos hicimos la foto en la Plaza Oriental. Este año vamos a dar un obsequio con la camiseta, que es una medalla, una pequeña joya que damos por el décimo aniversario, para que la llevemos ese día puesta y luego habrá más cosillas, pero más adelante ya las iremos contando para lo que es el 7 de mayo. Será el 7 de mayo, se sale de la Plaza Mayor como siempre a las 11 de la mañana, llegaremos a la Plaza del Azoejo como a las 12, 12 y media, cuando terminamos de llegar todas más o menos. Y bueno, básicamente ahora es lo que os podemos contar, porque estamos todavía en marcha. Bueno, pues empiezan hoy las excepciones, 17 de abril, estaremos hasta el 6 de mayo, que será sábado, o hasta finalizar existencias. Entonces se están haciendo aquí en la avenida Cueducto número 16, en horario de comercio, incluidos sábados por la mañana. Y bueno, pues como todos los años, aquí hoy ya hemos empezado, ya llevamos muchas hechas, no la hemos contabilizado bien, pero llevaremos casi unas 80 o 100 en lo que llevamos de mañana. Y se promete que va a ir fuerte, porque ha empezado fuerte, y bueno, como todos los años. Nuestras previsiones son llegar a 3.500, que son las camisetas que hemos hecho. Si llegamos bien y si no llegamos, pues bueno, pues no pasa nada. Sí, el lema de este año es dando ejemplo, que creemos que no hace falta explicarlo, porque la mujer sin rodar. Y este año, pues queríamos llevarlo en la camiseta puesto. Sí, porque esto es algo que no esperábamos, en un principio no esperábamos tanta gente y tanta acogida y tan buena acogida, y que lo entendieran tan bien, que simplemente es una marcha homenaje a nosotras, nos homenajeamos a nosotras mismas, celebramos nuestro día, es una hora que pasamos juntas entre amigas, no reivindicamos nada, simplemente salimos a pasear juntas, a pasar un buen rato y a compartir esos latidos que tenemos y que sabemos, nosotras nos entendemos bien y sabemos lo que es, que simplemente eso, pasar un rato juntas de alegría y divertirnos. Sí, yo creo que a día de hoy, quizás sea, si no es la más, pues de las más, y porque tiene también la singularidad de que solamente son mujeres, entonces, claro, pues son muchas. Para ser solamente mujeres son 3.500 o 3.300, como el año pasado, son muchas, entonces sí, posiblemente sea de las más multitudinarias, pero es que eso es fácil, porque a las mujeres cuando se las convoca siempre están. Entonces, en todo lo que hay, en todo lo que se hace, siempre hay mucha mujer, entonces es muy fácil que en esta marcha haya muchas. Sí, siempre, desde el principio empezamos, el primer año empezamos con la violencia de género, luego hemos ido con la asociación del cáncer, con la asociación del Alzheimer, con diferentes asociaciones todos los años, y siempre después de lo recaudado, después de descontar los gastos de la marcha, siempre se ha donado a asociaciones segovianas. Estamos muy contentas y muy ilusionadas de haber llegado a la décima, y que realmente a las organizadoras lo que nos mueve seguir es la ilusión y el empuje que nos dan las participantes, porque, bueno, esto hay que hacerlo, pero lo haces porque te empujan, te empujan y dices, Dios, y es que la que se ha preparado aquí, el día realmente es un día, es una hora, pero es algo más que una marcha.